Creo que nosotros apelamos a la serenidad, lo digo en un plan incluso no solamente de respeto y de exigencia, sino cordial, porque insisto, la tolerancia tiene límites y naturalmente que en los temas complicados como este, siempre llega un momento en el que uno se encuentra con su responsabilidad y uno paga las consecuencias de la responsabilidad eludida en este caso por el gobierno, si es el caso, o el incurrir en responsabilidades graves que conducen al planteamiento de demandas ante autoridades federales, como las 20 personas que están denunciadas, tanto de Calquiní como de Bacapchen y de Jopelchen, por el bloqueo de carreteras ahora y en los días anteriores. Y naturalmente que también, como me lo han expresado muchos ciudadanos, se han rebasado límites, pero también es importante decirlo. Créanme que estoy impuesto de mi responsabilidad y yo también tengo que medir muy bien hasta dónde, en qué momento, pero sobre la base de que la tolerancia tampoco es algo que en determinado momento se pueda o se deba de renunciar fácilmente a ello.